Ayer informábamos de cómo la primera gran caída de nieve en Puerto Natales sorprendió a los natalinos, quienes recibieron esta primera nevada del 2024 con mucha alegría y salieron a disfrutar a las calles. Pero hoy, esto sumado a las bajas temperaturas que provocaron una alta escarcha, se transformó en una problemática, por lo que diversos gremios de turismo y transportes solicitan a las autoridades regionales reforzar las medidas de manera excepcional para mejorar la seguridad vial en la Ruta 9 y en rutas de la provincia de Última Esperanza. Como gremio, hacemos un llamado a la autoridad regional para que puedan reforzar el mejoramiento de la ruta que une a Puerto Natales con la capital regional y las rutas de la provincia de Última Esperanza, aplicando sal en toda la ruta sin excluir las rectas. Esta solicitud busca mejorar la condición de seguridad vial en toda la ruta, aplicando sal en los puntos más críticos, como lo son las pendientes, las curvas y las zonas en donde el sol no incide normalmente. Desde los gremios, señalan que entienden y aprecian el esfuerzo continuo por parte de las autoridades y los operarios en el mantenimiento de estas rutas. Sin embargo, es fundamental tomar todas las precauciones adicionales posibles para proteger a todos los que transitan por estas vías. Es imposible el pensar en que podríamos aplicar sal en toda la extensión de la ruta 9. Estamos hablando de que, por normativa, nuestros equipos liberan sal en cada uno de estos camiones celeros en aproximadamente 15 kilos por metro cuadrado. Entonces, estamos hablando de que si queremos aplicar sal en toda la ruta 9, hablemos solamente de natales, punta arenas natales o natales punta arenas, estamos hablando de 250 kilómetros en un ancho de 7 metros y por 15 kilos de sal por metro cuadrado, estamos hablando de más de 33.000 toneladas de sal que tendríamos que estar aplicando en forma diaria. Y nosotros solamente para el periodo invernal tenemos un stock de 3.000 toneladas. Entonces, es inviable pensar en aplicar una mayor cantidad de sal o en aplicar sal en la totalidad de la extensión de la ruta 9. Es importante reforzar la importancia del autocuidado y el manejo a la defensiva entre los conductores. Es esencial que todos los usuarios de estas rutas conduzcan con precaución, utilicen cadenas o clavos cuando sea necesario y mantengan una velocidad segura. Por eso, desde obras públicas solicitarán a la delegación presidencial que el uso de neumáticos con cadenas o clavos sea obligatorio.